¡Hola! Estás en Emilius VGS. SparR se ha actualizado con una interesante funcionalidad. Me refiero a los multi-targets o la capacidad de utilizar diferentes targets en simultáneo. Además, nos da una capacidad de poder elegir el tipo de target que necesitamos. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Tienes que tener la versión 114 o superior, crear un nuevo proyecto y elegir Target Tracker. Si entras a Add Object, verás que se puede agregar otro Target Tracker. Esta fue la emoción que tuve. Automáticamente pensé esto. Tengo que elegir marcadores interesantes para este ejemplo. Como saben, me gusta mucho unir el tema educativo con la realidad aumentada. Me pareció interesante crear un prototipo para identificar animales, ideal para la educación inicial. Estas son las imágenes que recopilé. Lo dejaré en el primer comentario del video. Elegir los Target Trackers son muy importantes. Existe una página de buenas prácticas que debes seguir. Inmediatamente imprime la hoja. Llévala a tu escritorio. Y córtalo cuidadosamente. Regresemos hacia Spark Art. Creamos una textura para nuestro primer marcador. Elijo el gato. El Target Type es fijo. Siempre ha sido así. Pero al seleccionar movible, el objeto o la imagen seguirá al marcador por todas partes. Ahora buscaremos en la librería un gato virtual que no pese mucho. Este me parece que está bien. Lo importamos. Y lo agregamos dentro de la jerarquía Fixed Target Tracker. Ajustamos su escala para que se vea mejor. Rotamos al gato. Modifícalo según como quieras que se vea el objeto. Esto dependerá también de la posición del marcador. En mi caso lo usaré en el escritorio, de manera horizontal. Es por eso que tengo que rotarlo. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Mira como nuestro gato se mueve junto al marcador de manera tan fluida. Podemos verlo en todos los ángulos posibles, siempre y cuando el marcador siga apareciendo dentro de la cámara. Está genial. Recuerda que a cierta distancia no aparecerá el objeto. Está muy bueno. Ahora seguiremos haciendo más ejemplos. Vamos a crear otro Target Tracker. Usaremos otra textura. Ahora con forma de vaca. Tenemos que buscar en la librería una vaca 3D que se visualice correctamente dentro de la experiencia. Es ideal crear tus propios archivos porque de esa manera tendrás el control completo. Lo que estamos haciendo ahora es encajar los archivos ya existentes en nuestra idea. Elegimos esta vaca. La ajustamos para que encaje dentro del marcador. No te olvides de rotarla. Vamos a crear un último Target Tracker. Esta vez la textura será de un perro. Buscaremos también en la librería un perro 3D Low Poly. Elegimos este, un hermoso Beagle. Arrastramos nuestro objeto. Lo ajustamos para que se vea correctamente. ¿Quieres ver cómo se ve todo esto? ¡Vamos a probarlo! Acá tenemos al gato perfectamente visualizado. Mostremos este marcador y nuestro Beagle aparecerá en la pantalla. Ahora vamos a ver a la vaca y acá está, acá apareció en 3D. Pueden aparecer los tres en simultáneo. Usaremos otro ángulo para verlo mejor. Este ejemplo demuestra claramente cómo el objeto sigue el marcador. Me gusta el detalle que se logra cuando suelto el marcador en el aire. Y el objeto reacciona naturalmente a ese movimiento. Acá tenemos nuestros tres objetos 3D al mismo tiempo. Ahora ya sabes, si alguien te pregunta si se puede utilizar múltiples marcadores en Spark R, diles que sí y comparte este video. ¿Quieres que haga más tutoriales sobre Target Tracker? Es así, suscríbete y déjame un comentario. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye. ¡Suscríbete!